Hola amigos de Mexicali, yo soy Carla de I Love Thailand y el día de hoy les quiero mostrar un video que tomé en Tailandia hace como dos meses cuando estuve ahí y es de un actor que se llama Sing Toh que sale en la serie de Sotos y fue la inauguración de una nevería que se llamaba Meal Factory que estaba en el Siam Paragon en el área de Tailandia. de la comida y tomé muchos videos y fotos y ahorita se los voy a mostrar gracias por ver el video, bye! no, 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 no. no, no lo sé, no . sí, voy a empezar. yo voy a empezar a... yo voy a empezar a... si no tienes que tener que emprwordo. no puedo dar la pena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.